No, 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 no nos gusta esta batalla, bueno, porque está solo ¡Hola, Borgo! ¡Vamos, cuño! Que con esa escopeta no falla, papá Con esa escopeta no falla, papá Nooo, Steve Esports vs Nova, loco A ver, viene King, viene King Lau fue tumbado por la zona King Encontró una muy buena ubicación, le toman a Scry Ay, 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 a ver No, pica el piso también ahora por Por Jimmy Y King al piso por Creo que fue por pica O action Rematado Uy, papá, para voy a action A ver Uy, Palobio, papá No hay escape Oro ya sabía por dónde iba a tratar de escapárselo Con muy buena pelea Pero para el lobby, Steve Esports Obviamente Nova tenía la mejor posición Tenía la mejor ubicación Y por eso terminó así Y no sé, algún tipo de, no sé, de audio ¡Adiós! ¡Adiós!